No me lo explico, es imposible que no haya visto la carta. Tal vez alguien la cogió. ¿Quién, Kemal? ¿Quién iba a coger una carta en la que solo pone Serkan? Espero que lo estén pasando bien. Gracias, Seyfi. ¿Cómo está usted, señor Kemal? ¿Cómo se le ocurre? No entiendo cómo ha podido hacer esto, no puede actuar a sus espaldas. Si la señora Aydan aún no ha podido decírselo, ya lo hará, pero no tiene derecho a escribirle una carta. Esto no lo ha escrito él. ¿Entonces quién? Lo escribí yo. ¿Fue usted? Deje de comportarse como una cría. Tú cállate. Aydan, ¿qué estás haciendo? Esto es una señal. ¿Lo ves? La carta ha vuelto a mí como un boomerang. El universo me está diciendo que no diga nada, no es el momento. ¿Quieres ver una señal? Mira cómo me voy. Oh, qué mal espera. Qué genio. Y dígame, ¿cómo cree que llegó esta carta hasta Pina? ¿Hay alguna piedra o algo por...? ¿Para qué quiere una piedra? Por favor, comí unas pocas. Las he buscado por todo el barrio. Es tu fruta favorita. Venga. Además, las cerezas simbolizan el infinito. Significan eternidad. Entonces te voy a plantar un huerto lleno de cerezos. Y así, cuando lo mires, te acordarás de mí. ¿Qué te parece, Ed? ¿Crees que puedo olvidarte? Unas poquitas. Mira qué buena pinta. Fíjate. ¿Seguro que no quieres? Oye, estoy intentando trabajar. ¿No te las vas a comer? ¿Quieres que me las coma? Ven aquí. Estás loca, Ed. No te preocupes, no te estoy siguiendo. Ya lo sé. En fin. Hemos vuelto a discutir. Creo que ya estoy acostumbrada. ¿Puedo sentarme? Lo siento mucho. No importa. Era Kiras. Es con quien hablaba por teléfono cuando estaba en la oficina. Ah. Así que, a quien echabas de menos, era la niña. Era ella, sí. Te lo digo para que no te montes películas tú solo. No estoy saliendo con nadie. No, no estaba preocupado por eso, que va, no. Tranquila. En absoluto, pero... Gracias por decírmelo. ¿Qué estás pensando? Sí, podré acostumbrarme a tu presencia aquí. ¿Y tú? No puedo irme. Edna, no puedo. Lo sé. Ya lo veo. Mira... Sé que he sido injusto contigo. Que... No hice lo... Lo que debía. Pero de verdad que no puedo irme. Sé que fui yo el que te he hecho de mi vida. Sé que rompí contigo. Y ahora, de repente... He vuelto a aparecer. Pero... Como te he dicho... ¿Hay alguna necesidad de hablar de esto ahora? Oye... Sé que te lo hice pasar muy mal. Y me arrepiento muchísimo. Yo también me siento mal por una cosa... Que no puedo contarte. Dilo. Puedes decirlo. ¿Qué cambiaría? ¿Qué podría cambiar después de cinco años? Mira, hace tiempo... Marqué un límite. No intentes cruzarlo. ¿Por qué sigo cayendo continuamente en tus trampas? Todo terminó entre nosotros. Buenas noches, Serkan. Buenas noches, Edna. Toma. Un recuerdo de esta noche. Ponla junto a los dardos. ¿Me la regalas? Con un interés, serkan. No intentes cruzarlo. Sí, salross. Tік Raimin. Bueno, ¿Tú otra vez? Sí, sueldas ¿Y qué pasa si rompes el cristal? Suelta eso Es muy temprano Todos están durmiendo ¿Qué haces aquí? ¿Quién? Yo me levanto todos los días a las 5, señorita, ¿sabes? Mira, esto es un hotel No puedes disparar un arco en un hotel ¿No te han enseñado que eso no se hace? No es un lugar Vete, vete Yo también me levanto a las 5, puedo hacer más cosas ¿Me das mi flecha? Escucha, así no es como se debe disparar, ¿de acuerdo? Hay que marcar el objetivo Pensar, concentrarse Y solo entonces se dispara ¿Entendido? Disparo mucho mejor que tú ¿Sercan nos apostamos un helado? Olvídame, ¿vale? Olvídame Estoy haciendo algo ahora mismo No puedo ocuparme de ti ¿Quieres irte, por favor? Cobarde Está bien Por un helado Por un helado No está mal Bueno, me toca a mí De verdad, no puedo creer lo que estoy haciendo Te gusta competir igual que a mí Venga, dispara Me estás distrayendo Puedes callarte ¿Cuántos años tienes? No te desanimes No te desanimes Tienes que practicar más ¿Y mi helado? ¿Tu helado? ¿Vas a comerte un helado a estas horas? No se me ocurre Una hora mejor para comer helado Vale Vamos, venga Venga, agárrate el dedo Bueno ¿De qué lo quieres? Soy alérgica a las fresas Pero puedo tomar todos los demás Y quiero dos bolas ¿Eres alérgica a las fresas? Vale A ver, ¿qué hay? Coge esto Te pongo una de chocolate, ¿vale? Agárralo bien ¿Quieres vainilla? ¿Más chocolate? Toma Ya está ¿Es suficiente? Estupendo Coge una cuchara ¿Por qué no coges tú también? ¿Por qué no? No sé leer ni escribir ¿Puedes escribir tú? ¿Qué quieres que escriba? Que Serkan Bolat Tiene que pagar dos helados Ya está Vamos a dejarlo aquí ¿De acuerdo? Ya he pagado mi deuda Así que ahora me voy ¿Me voy a comer el helado solo? Coge tu helado Anda Ven Ven Vamos allí Siéntate Espera Ahí Ya está Estupendo Un helado para desayunar Te diré una cosa Te admiro A pesar de que tu madre Trabaja en el café Has dejado una nota Muy bien hecho Mi madre no trabaja en el café Entonces, ¿dónde? Es una jefa Kiras ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué te escapas? ¿Cómo voy a encontrarte si no dices a dónde vas? Un momento ¿Has salido sin decírselo a nadie? Sí, eso ha hecho ¿Nos vamos? Estabais durmiendo ¿Nos comemos un helado juntos? Vale, pero... Más tarde, ¿vale? Vamos, venga No puedo irme hasta que me lo acabe No puedo dejar solo a Serkan Volat Está bien, venga Siéntate y términalo No vayamos a ser descorteses Con Serkan Volat ¿Quién será? No, ya cogeré otro ¿Tú tienes hijos? ¿Quién? ¿Yo? No, eso no es lo mía Se nota Se nota ¿Qué? ¡Bubá! Burak ¡Bubá! ¡Vámonos! ¡Qué suerte tiene! Su padre siempre está cerca Serkan ¿Vera? Señor Serkan No puedo andar con estos tacones Le estoy esperando para desayunar Ya voy Señor Serkan Por aquí Vale Ya voy ¿Qué ibas a decir? Te esperará hasta que vayas Lo sabes, ¿no? Entonces No olvides lo que querías decir Hablaremos luego Vale Bien Bien ¿Nos sentamos? Bien Toma otro Esto es lo que más le gusta a mi hijo Que voy Abre, abre, abre Muy bien Mi aguilucho precioso Cariño ¿No? No deberías darle tanta azúcar a Jan ¿Azúcar? Ajá Esto es miel Cielo La miel tiene muchos beneficios Claro que tiene muchos beneficios Lo sé Pero No puedes negarme Que también puede ser Muy perjudicial Por eso Bueno Vale Cariño Por favor Vamos a dejarlo Hoy es sábado ¿Vale? Vamos a pasar el día juntos en familia No vayas a trabajar No voy a trabajar Hoy no voy Me quedaré en casa Con mi marido y mi hijo Todo el día Igualmente Serkan no está ¿Ah? ¿Cómo que no está? No No me digas que se ha ido a Xile Es ahí donde vive Kiras, papá Sí, hijo Entonces yo también quiero ir a Xile Kiras dijo que me iba a enseñar A hacer trucos de magia ¿En serio? ¿Kiras también sabe hacer trucos de magia? No te preocupes, hijo El tío Serkan te enseñará a hacer trucos de magia Al tío Serkan no le gustan los niños Si tuviera un hijo Seguro que lo vería de otra manera Engin, ¿podemos ir a Xile nosotros también? No, ya fuimos el otro día Jan Jan también quiere ir, ¿verdad, hijo? Jan se hizo amiguito de Kiras Es que no quieres que tu hijo se relacione con otros niños Así Tú puedes ver a Serkan Y yo puedo Trabajar un poco Y luego relajarme Papá, vamos Echúdeme a Kiras Por favor Vaya, no me estáis presionando en absoluto, ¿eh? Está bien, vamos Pero si esto sigue así Al final vamos a tener que irnos todos a vivir a Xile Espero que no haga falta Un poco de chocolate Pero si no he dicho nada Chocolate, no le des nada Miel puedes darle un poco, pero chocolate no, por favor He echado de menos pasar tiempo contigo, cariño Te he echado mucho de menos Yo también te he echado de menos, mamá Antes pasábamos más tiempo juntas No digas eso, no hables en pasado Todavía pasamos tiempo juntas Seguimos jugando a cosas divertidas Y haciendo un montón de cosas Mira, la tía Melo también está aquí Vamos a jugar con ella ¿Dónde te habías metido? Te pondré un chip para que no te pierdas Chip, 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 chip Y sabré dónde estás Soy una niña libre, tía Melo Anda, mira Mi hija es una niña libre ¿Te enteras, Melo? Dime, cielo, ¿qué hacemos ahora? ¿Vamos a celebrar tu libertad? ¿Qué significa eso? Te demostraré lo que significa Cuando juego con Kiraz no lo puedo evitar Me siento como si tuviera cinco años Ven aquí, que te voy a comer ¿Dónde estabas? Te he buscado toda la mañana No encuentro a Serkan por ningún lado En el restaurante no está Debe de estar con la florista, seguro Si lo encontramos, ¿qué le vamos a decir? ¿Qué le dicen las señales del universo? Qué mal las ha destruido todas No me habla ¿Por qué preguntas si lo sabes perfectamente? Sí, lo sé Oye ¿Cómo puede ser la hija de Melo? No lo entiendo Debe de parecerse al padre Buenos días, señora Aidan Buenos días Estamos buscando a Serkan Por eso hemos venido Creo que iba a desayunar con la señora Denise Ah, vale Gracias, Eda Melo Si no nos lo hubieras dicho Yo pensaría que la niña es de Eda Es muy parecida a ella No se parece nada a ti Parece hija suya Es que cuando estaba embarazada de mi niña Deseaba que se pareciese a ella Es que tiene un rostro tan bonito Así es la amistad ¿Verdad que sí, Melo? Me contendieron el deseo Espero que tu hija se parezca a mí Yo también Parece que tenemos dos Edas Qué alegría ¿Qué más se puede pedir que tener dos Edas? Ay, qué guapa es mi niña Mientras no se parezca a Serkan Mi amor, ven aquí, ven aquí Vamos, vamos, vamos Ven, 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 ven Me encanta el revuelto de espárragos ¿A usted también le gusta? Mucho Sí Aunque no se puede comer muy a menudo Dicen que es un tanto afrodisiaco Perdona Tengo que contestar Sí, cariño No, estoy en Chile En nuestro hotel ¿Estás en Milán? Qué envidia Tengo muchas ganas de ir de compras No entiendo por qué estoy aquí Estás aquí para que no me coma a mí Para desayunar Pero no creo que esto forme parte de mi trabajo Tu trabajo consiste en seguir cinco palabras Muy bien Haz lo que yo diga Cariño Hay un becario aquí que me está mirando con aires de superioridad Luego hablamos ¿Qué quieres tan temprano, asistente? Es que no ves que tengo invitados especiales Eda le pide que firme la aprobación del contrato Ten, eso es todo Pina, ¿por qué no comes nada, cariño? El señor Serkan dirá Que no cuidamos bien de su prima Por lo que veo no he cambiado de opinión respecto a decírselo ¿Pero por qué? No entiendo la decisión que ha tomado, señora Aydan No he cambiado de opinión, Seifi Lo haré más adelante No quiero estropearle el día a mi hijo Dejemos que disfrute del desayuno con la señora Denise Señora, conozco su actitud No haga lo que está pensando ¿Por qué no puedo hacerlo? ¿Debo dejar a mi hijo en los brazos de esa florista? Mira, es posible que la salvación esté cerca Quizá la tengamos enfrente ¿Y si es la señora Denise? La salvación está frente a nosotras ¿Es Burak? Pero es mi marido Deja de bromear, Melo Claro, no es momento para bromas Escúchame No permitiré que Serkan vuelva a destruir la vida de Eda De ninguna manera Ni hablar Le costó mucho superar esa situación Ya lo sabes, Melo Es cierto Siempre fui testigo de lo horrible que llegó a ser su relación Discusiones, peleas, Eda se iba, volvía Se destrozaban el uno al otro cada día un poco más No permitiré que vuelva a pasar por eso otra vez Pero el tiempo ha pasado Los dos han madurado Pero tal vez hayan aprendido y nos repitan los errores del pasado Vale la pena darle una oportunidad al amor Rezo porque Dios no lo quiera Amén ¿Dónde va a encontrar un padre y un marido más dedicado que Burak? No sé Pero si lo busca de verdad lo encontrará O no No lo sé ¿Qué? ¿Pero qué te pasa? No, que va, que va No, no, no encontrará a nadie mejor Se nota por cómo la mira Es obvio que ese chico tiene un corazón de oro Y Kiras le tiene mucho cariño ¿Eh? En realidad ya hace tiempo que se han convertido en una familia Pero no son conscientes No lo saben Venga Kiras, come un poquito más Hazlo por mí, vamos hija Cómete las zanahorias Te encantan ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Socorro, Bubá Protégeme El monstruo me está obligando a comer ¿Qué me dices? ¿Dónde está el monstruo? ¿Dónde? Ah, te refieres a mamá ¿Eh? ¿Has visto alguna vez un monstruo más bonito? Todo el que intenta darte de comer es un horrible monstruo, ¿verdad? He comido helado, estoy llena El helado no es comida y no estás llena Ven aquí Espera, déjame Que ahora seré yo el monstruo ¿De acuerdo? Le he puesto un poco de pimienta y un chorrito de limón Y ahora está muy rico Abre la boca Ah... ¡Vuelve, Kiras! ¡No huyas! ¡Kiras! Déjala No come nada Luego la atrapo, no te preocupes ¿Crees que podrás? Claro que podré ¿Qué dices? Menos mal que estás aquí, de verdad ¿Estás bien? ¿No te lo parece? No lo sé Te veo pensativa Sí, he estado pensando en cosas Serkan Bolat no te sienta muy bien No, son las mentiras que son demasiadas La culpa no es suya Si necesitas algo Cuenta conmigo Cualquier cosa que necesites Gracias, Bolat Señor, ¿estás viendo lo mismo que yo? ¿Cree que esto puede ser posible? Lo es No se trata de si yo lo creo o no Al marido de Melo le gusta a Eda Eso está clarísimo Tengo que volver al trabajo Bien ¿Podrás con la niña? Lo intentaré Eres el nuevo monstruo Vale, de acuerdo Creo que nos hemos equivocado Ay, mi inocente amor comparado con esto No es más que una comedia romántica Me voy ¿A dónde va? A buscar a Serkan ¿Por qué esas miradas y esa actitud, burlona? Ah, qué miradas Al contrario, me ha parecido que encajabas en esa mesa con ellos ¿Ves? Ya te burlas de nuevo ¿Por qué te obsesiona tanto eso? ¿Por qué te preocupa lo que pensemos los mortales? ¿Y tú por qué tienes tantos prejuicios contra mí? Solo fui allí porque mi primo Serkan me dijo que fuera No porque yo quisiera estar La señora Denise dirige esto Llevo aquí muchos meses Y ni me ha preguntado mi nombre Tú llegaste ayer Y te tiene entre algodones ¿No ves los prejuicios? Tú eres de los suyos Oye ¿Cómo puedo demostrarte que no soy ninguna princesa? ¿Hay alguna manera de hacerlo? Sí que la hay ¿Cuál? Pues, si me ayudas a plantar todo esto, lo dejarás claro Está bien ¿Qué pasa, princesa? ¿Qué estás haciendo? Soy un caballero Muchas gracias Ha sido un placer, princesa Bueno, ¿por dónde quieres que empecemos? Ah, ah, espera Vamos, entre Ahí está Le he reconocido por el pelo Serkan, te he estado buscando por todas partes, cariño ¿Por qué seguís aquí vosotros dos? Nos íbamos a marchar Pero al final no pudimos irnos Porque la señora Denise dijo que el hotel está antiguado Y que necesita el toque de la señora Idán Bolat para actualizarlo Y como me cayó bien, decidí quedarme a ayudarla Oye, no te preocupes El hotel no necesita el toque de Idán Bolat Pero muchas gracias Ya estamos aquí nosotros para ocuparnos de ello Pero si tantas ganas tienes de ayudar Tengo un proyecto maravilloso en Catara En Catara hace demasiado calor para mí Si quieres podemos volver juntos a Estambul, Serkan Porque en este hotel hay una maraña de relaciones de lo más extraña ¿Una maraña? ¿En el hotel? ¿De dónde has sacado eso? ¿Quieres decirme de dónde lo has sacado? Lo hemos visto Dígaselo Dímelo El marido de Melo le tira los tejos a Edda Y Melo se quiere ligar a otro chico Es de lo más inmoral Mamá, ya es suficiente Déjalo ya Mira, llevas varios días comportándote de manera extraña Fui a tu habitación y estabas muy rara Y tú, tú, tú también estabas raro, Seisi Y lo que hiciste ayer, se lo dije Creo que se te empieza a ir la pinza O no te guste a ti o no te guste Las relaciones siguen presentes en la vida de la gente A ver, yo entiendo que la gente se interese por los demás Por supuesto, es muy normal Porque las personas se gustan unas a otras Por ejemplo, no sé El señor Kemal, a lo mejor el señor Kemal está interesado en mí Podría ser, sería una cosa normalísima Claro, yo también lo creo ¿A que sí? No, creo que no ¿Crees que no? Ha sido un ejemplo ridículo ¿Ocurre o no? No, cariño Oye, escucha, mamá Hablo en serio ¿Ocurre o no? ¿Te ha dicho algo? ¿Te ha tocado? ¿Ha intentado hacer algo? Ah, y claro que no Yo le pondría en su sitio inmediatamente No hay nada de eso No te preocupes Porque cada vez que te veo Veo al señor Kemal a tu alrededor Coincidencia Ya son cinco años ¿Puede haber tantas coincidencias en cinco años? Sé sincera conmigo Mira, no voy a decir nada, ¿vale? Sé sincera No voy a decir nada No voy a hacer nada Te doy una muy buena oportunidad ¿Hay algo entre vosotros o no? No No Acaba de dar un ejemplo de una relación extraña Sería algo extraño que hubiera algo entre ellos No Entonces no hay nada entre vosotros Es así, ¿no? No Vale, bien Me voy a tomar un poco el aire No quiero verte aquí cuando vuelva, ¿de acuerdo? Señor Edan Debo decir Que mal está ahí Así es ¿Quiere jugar al escondite? Levántese, señor Edan Venga Bueno Siné, siné, siné Aquí estamos Ya hemos llegado Menos mal que aquí se está bien ¿Dónde están todos? Engin, ¿sabes lo que puedes hacer? ¿Qué? Saca a Serkan de aquí ¿Quieres? Yo he hecho todo lo que he podido Y no me ha funcionado nada No me importa si tienes que llorar O suplicarle O chantajearle Chantajearle es una buena idea O secuéstrale Lo que consideres Ah, claro Ahora lo entiendo todo Que Jan respire aire puro Y todo eso Era una excusa Tú quieres sacar a Serkan de aquí, ¿verdad? No ¿Por qué no quieres que Serkan se quede aquí? No lo entiendo ¿Qué pasa? No sé de qué me hablas Hemos venido a pasar el día con el niño Mamá, mira Kiras ha venido Sí, aquí está Qué bien, hola, cariño Tenía ganas de verte Míralos cómo se abrazan Qué bonos Ya son amigos Piril, me llevo a Jan conmigo, ¿vale? Claro que sí Piril ¿Cómo es posible que Kiras sepa tu nombre? ¿Os conocéis? Es muy inteligente Mucho, sí Es puro genio Igual que Melo Los niños no olviden lo que oyen Es como si se les grabara en el cerebro Vamos, id a jugar al jardín ¿De acuerdo? Vale Vale Venga, iros a jugar ¿Vendrás a vernos más tarde? Le voy a enseñar a Jan mis juguetes ¿Te acuerdas cuando te enseñé mis naves espaciales, verdad? Vaya, vaya ¿Tú has visto las naves espaciales de Kiras? ¿Las naves espaciales de Kiras? ¿Dónde las has visto? ¿Y cuándo? Porque no entiendo nada ¿Quieres dejarlo ya? Vas a molestar a la niña Yo soy pelirroja Y este es mi destino El destino de todos los pelirrojos Se ha confundido Me ha confundido con otra persona La gente nos confunde a los pelirrojos ¿No lo sabes? Venga, a jugar Vamos hacia el jardín, ¿vale? Venga, venga Vamos, os acompañamos Venga, niños Así, de la manita Puede que para ti sea inconfundible Pero para un niño no lo soy Ya Tiene naves espaciales Interesante Eda Dime, Kram La señora Denise te llama Está en la suite ¿Qué quiere ahora? No sé De acuerdo Hoy hay que pagar los materiales Te doy mi tarjeta y los pagas tú Claro ¿Dónde está? ¿Qué estás buscando, Eda? Tenía una púa de guitarra ¿Ah? ¿Es que tocas la guitarra? En fin Iré a ver a Denise No lo olvides, ¿vale? No lo haré Señora Denise Señora Denise Esta mujer está zumbada ¿Para qué me dice que venga Si no está aquí? ¿Has perdido esto? No Serkan no está en el hotel Estoy llamando Pero no contesta Va a acabar con mi paciencia Ya aparecerá tarde o temprano Papá Kiraz dice que no me quiere enseñar A hacer trucos de magia Yo no he dicho eso Lo que he dicho Es que le enseñaré un juego más divertido ¿Ah, sí? ¿Qué juego es ese? Sí, ¿qué juego es? Encontrar padres que no sean los de verdad Yo tengo a Melo Ian, tú Busca otro papá y otra mamá Y jugamos ¿Tú tienes a Melo? Ay Mi guapo novio se ha ido Mi príncipe canoso se ha marchado Ya no está Habría sido mejor no sacar el tema con el señor Serkan ¿Qué va a hacer ahora? Tendrá que reconsiderar las señales del universo Esto es culpa de la florista La hija de Melo no se parece a su madre Al marido de Melo le gusta Eda ¿Y a mí qué me importa? ¿Qué me importa? Me olvidé de mi propio problema pensando en los de todos ellos ¿Y si todo resultara ser verdad? Ay, señora Ida No empiece a ponerse rara ¿De qué está hablando? Espera, Sefi Reciclo la información ¿Quieres una fresa? Soy alérgica a las fresas Melo Si no nos lo hubieras dicho Pensaría que la niña es de Eda Es muy parecida a ella No se parece nada a ti ¿Y si están jugando con nuestra familia? ¿Y si no hemos podido ver la verdad? ¿Y si la hija de Melo es en realidad de Eda? ¿Qué ideas? ¿Por qué nos iban a engañar ocultándonos una cosa así? Porque el padre de la niña... ¡Sertán es su padre! ¿Qué está haciendo? Deje eso Ya basta ¿Por qué tienes tú la púa? Dámela Si es tan importante para ti ¿Por qué la has perdido? Devuélvemela Primero dime la verdad ¿Qué estás tratando de hacer? Dime que no me has olvidado Venga, devuélvemela Eda Todavía te quiero ¿Tú de qué vas? Ya estoy harta Déjame en paz Vamos Eda Déjame Si me dices la verdad te dejaré ir Devuélveme la púa O me voy ya Dime la verdad Que no me has olvidado No tengo por qué darte explicaciones No hagas esto ¿Que no haga qué? No lo hagas, Eda ¿Que no haga qué? Estoy enamorado de ti ¿Enamorado? ¿Después de tantos años te atreves a hablarme de amor? Tú no sabes qué es amar Después de tantos años vienes y me dices que estás enamorado de mí Durante años no supiste qué lugar ocupaba en tu vida Me trataste como a un objeto ¿Era tu pareja o era tu amante? ¿Y ahora apareces hablando de amor? Estuve a punto de morir, Eda Estaba muy confuso, lo siento No sabía ni qué hacer ni cómo hacerlo Yo No quería arrastrarte conmigo a ese agujero Pero siempre te he amado ¿Por qué sigo hablando contigo de esto? Suéltame Dime que no me quieres No te quiero ¿Lo has oído? Te olvidé Que te habías creído Que iba a estar esperándote Después de todos estos años Que iba a vivir Como si aún estuvieras en mi vida ¿Todavía te crees que el mundo gira a tu alrededor? Lo siento He traspasado el límite No he debido Si quieres que hablemos Esta vez soy yo ¿Qué ha querido decir? ¡Ay! ¡Ay! ¡Me voy a volver loca! ¡Mi cabeza! ¡Ay! ¡No puedo soportarlo! ¡A mí me va a dar algo! ¡Safy! ¡Eso significa que la niña es mi nieta! Si eso es cierto Esto es horrible ¡Ay! Aunque una cosa ¿Qué? Puede que lo hayamos entendido mal Quizá colocamos mal las piezas del rompecabezas ¡Ay, Seifi! No digas tonterías ¿Por qué están mal colocadas? Esa niña es la viva imagen de su madre La florista Está clarísimo Sí, vale Digamos que esta niña es hija de la señorita Eda El señor Serkan tiene que ser el padre, ¿no? Entonces, ¿por qué hacen lo posible por ocultarlo? Y nos están mintiendo Para no irritar al señor Serkan Como ve, todavía va detrás de la señorita Eda Solo hay una manera de averiguarlo Yo también lo creo Nos vamos Nos vamos al hotel Vaya, vaya, vaya Kiraz, a ver si lo entiendo Dices que Melo es tu madre de mentirijilla ¿Es así? Sí, es un juego Eso Es un juego, ¿verdad, Kiraz? Verás Es como un juego dentro de un juego Un juego en el que finge que su madre no es Melo ¿Por qué pones cara de no entenderlo? Jan hacía lo mismo cuando era más pequeño Hablaba como si yo no fuera su madre A veces jugando no me llamaba mamá ¿Verdad? Yo nunca he hecho eso, mamá Que sí, hijo Lo hacías ¿Cómo puedes no recordarlo? Debes de haberlo olvidado Eras tan pequeño que ya no te acuerdas Venga, elige tú a mi mamá Kiraz, cariño ¿Sabes qué haremos? Comer helado Vale, todo el que queráis Jan, ven aquí Y tú enséñale a hacer algunos trucos de magia Que Jan tenía muchas ganas de aprender Vamos, id a jugar y luego voy yo ¿Vale? Venga Venga, corred, corred, vamos ¡Qué bien! Vamos a por helado, Jan ¿Qué me estás ocultando? ¿Qué te voy a ocultar? ¿Cuándo te he ocultado yo algo? Qué mal pensado Anda ya Si la piril que yo conozco Manda a los niños a comer helado En lugar de a comer brócoli O me está ocultando algo O en su cabeza se han fundido los plomos ¿Acaso mi hijo no es un niño? Mi hijo, mi niño, no es un niño normal Es que un niño no puede comer helado Al menos por una vez ¿No puede su madre permitírselo? Pues sí, hoy se lo permito Cuando vengo a sitios como este Me acuerdo de Antalia ¿Recuerdas cuando éramos libres y despreocupados? Pues así me siento, como en Antalia Tienes razón Lo tengo Pues sí Ya que hemos venido hasta aquí Creo que me iré a la piscina Sí, ve, cariño Descansa tranquilo Ve, yo cuidaré de los niños ¿A dónde habrán ido? Jan, ¿qué irás? Descubriré qué pasa Mira, no vamos a hacer eso No es posible ¿Lo entiendes? La acústica del edificio es una cadena Si uno de los eslabones falla El sistema se derrumba Pues dile a tu jefe Que así es como lo haremos ¿Qué hacéis? La Rosa y tú en mi sitio Te guste o no Te traeré una cada día Hasta que me perdones, Eda Pues tendrás que traerme Todas las rosas del mundo, Serkan Pues entonces te traeré Todas las rosas del mundo, Eda Sabes perfectamente que lo haré Me sacas de quicio Y tú a mí No quiero, ¿vale? No quiero No quiero una relación Tortuosa en mi vida ¿Tanto te cuesta entenderlo? A lo mejor es que así es como tiene que ser No quiero Nunca más Esa Eda Sumisa ya no existe Tengo otras responsabilidades Oye, Eda Yo también tengo responsabilidades Y en lugar de estar en Estambul Estoy aquí No significa nada para ti Sigues hablando de trabajo Tu prioridad siempre ha sido el trabajo, Serkan Rompimos precisamente por tu amor al trabajo Y lo sabes muy bien Coge el teléfono No quiero Contesta No voy a contestar La arquitectura es tu refugio Decías que vivías solo para el trabajo Ahora no puedes venir y decirme que estás aquí por mí Pues lo he dejado todo por ti, Eda Coge el teléfono He dicho que no Creo que es una llamada importante Te está corroyendo por dentro Vamos, cógelo Lo siento, pero te conozco mejor que tú mismo, Serkan Volad Por desgracia Ojalá no fuera así No puedes ni estar dos días en Chile Estás loco por volver a Estambul Contesta ya Venga, que tengo que trabajar Tenemos que hacer los diseños Contesta Arregla lo tuyo y luego hablamos Vamos Dime De acuerdo, entonces lo haremos así Pero ve y dile a tu jefe Que si el edificio no es como yo quiero que sea Iré con la excavadora y lo echaré abajo Díselo Exactamente eso Vale Adiós Esto es lo único que me faltaba Lechuda, alcachofa Pero si ya lo has dicho doce veces Ya lo tengo escrito Ya, pero luego no las compras Trae alcachofas ¿Y qué quieres que haga, Ife? El chico de la frutería Tendría que haberse presentado a modelo del año En vez de ponerse a vender verduras Igual que el masajista Ya, si me diera un masaje esta mañana Por la mañana Tía seguro que no tendría ninguna queja Chica, ¿por qué haces eso? ¿Cómo puedes ir saltando de flor en flor? Tienes que parar Si no, te vas a quedar sola Como yo Pues yo creo que el amor se encuentra así Saltando de flor en flor Espera y verás O puedes engancharte a uno solo Y arrastrar ese enganche El resto de tu vida ¿Eso iba por mí? No, cariño No sé de qué me hablas Pero parece que estás de mal humor Tienes los nufletes colorados ¿Por qué? No sé Supongo que será por el calor Hace mucho calor No os preocupéis A mí nadie puede chafarme el ánimo Ya deberéis saberlo Claro Bueno, yo me voy a la cocina Está bien Puede que engañes a tu tía Pero a mí no puedes Cuéntamelo Me ha besado Eda, me ha besado No me digas ¿Mi cuñado? Eso es ¿De los labios? Claro No puede ser Baja la voz Y tú pareces al libre No te pongas tan contenta Cuenta silencio No Pero si no hay nadie cerca Venga, cuéntamelo ¿Ella dio el paso? No le deje decir la última palabra Eso no lo consiento Cuando él quiere, viene Y cuando quiere, se va No sé por qué hará esas cosas Se comporta como si estuviera desequilibrado Solo quiero que me dé una oportunidad No estoy desequilibrado No estoy desequilibrado Escucha colega Cuando las razones no cambian Las consecuencias tampoco Sé que no ha cambiado nada Es el de siempre Tal vez sí haya cambiado Quizá está intentando demostrártelo No, ella sigue pensando que soy un adicto al trabajo ¿Es que no lo eres? Sigue siendo igual Mira, a mí Serkan me decepcionó mucho Pero a Kiras no le pasará lo mismo ¿Y si piensa igual sobre la paternidad? Bueno, eso no lo sabes Si vuelvo a pasar tiempo con ella Comprobará que no estoy pensando en el trabajo continuamente Y así podré recuperarla Así que no piensas en el trabajo No me hagas reír, hombre Eso es imposible No es imposible Si me parece que está preparado para ser padre Le diré que tiene una hija Si piensa, aunque sea un poco Que ya no soy el antiguo Serkan Quizá quiera darme una oportunidad Conmigo ya no tiene posibilidades Pero con mi hija De acuerdo Pero si quieres ser capaz de convencerla No la presiones con el trabajo Mira, tengo un plan Así que me alegro de que hayas venido Porque vas a tener que ayudarme Claro, por supuesto Tengo un par de ideas rondándome la cabeza Pero tengo que pensarlas mejor Erdem, cállate No desvaríes Escúchame bien Ahora mismo te quiero de camino hacia el hotel Es urgente Pero señor Engin ¿Cómo quiere que vaya a hacer de niñera? ¿No se puede convertir en pera una manzana? ¿No crees? Tú no eres ni una pera ni una manzana, Erdem Y no quiero que hagas de niñera Es que estoy muy ocupado ahora mismo Basta, escúchame Ven de inmediato Tenemos una misión secreta Eso ya es otra cosa Voy para allá Engin, perdón Quería decir señor Engin Vamos, solo un poco Tienes que dar un bocadito Solo uno No, no tengo hambre Oye, has pedido un sándwich Sí, te lo hemos hecho No quiero, no seas pesada Claro, si comes tanto helado No tienes hambre para la comida de verdad Tú le has dado el helado Vamos, cariñoso Esto es un bocadito Tienes que comer Me volverá loca Vaya ¿Qué pasa? ¿Por qué estás constantemente mirando el móvil? Serkan no me ha llamado Y tenemos trabajo que hacer Tendríamos que terminar la segunda parte del proyecto Claro, claro, claro Mamá, ¿sabes una cosa? Volat también se despierta muy temprano como yo Dios no quiera que se acabe dando cuenta de otras cosas Seguro que es Serkan ¿Hola? Venga, coma un poco Soy yo Ah, doctora Dígame ¿Qué tal? ¿Cómo está? No, aún no se la hemos puesto La de la viruela no Claro Hablaré con Kiras No tendrá miedo No, es una niña valiente Me voy a lavar las manos Vale, voy a lavártelas Me apunto la cita entonces De acuerdo Muchas gracias ¿La vacuna? ¿A dónde ha ido? A lavarse las manos Se ha escapado ¿De verdad que aún no sabes cómo se las gasta, Melo? Ay, bueno Saca tiempo para tu hija tú también Yo solo no puedo con ella Entiéndelo Y encima no ha probado el sándwich ¿Kiras se ha escapado? Sí Tengo que llevarla al médico Y para no irse ha marchado Bueno, no te preocupes Iré a convencerla Gracias De nada Siempre estaré a mí a cuidar de ella Bueno, eres su tía, ¿no? Sí, y tú eres su madre Cuida tú también de tu hija De vez en cuando Mira Viene a buscarme Por su amor al trabajo Eso le mueve Hola Anda ¿Y? ¿Y? Se ha ido ¿Y qué? Digamos que encontramos a la niña ¿Cómo vamos a saber si es de ella o no? Mira ¿Qué estás haciendo, preciosa? Eres la madre de Serkan Bolat Ah Te has acordado de mí ¿A dónde ibas tan deprisa? Ya te lo digo Porque no te gustan los niños ¿Cómo puedes decir eso? Me gustan mucho los niños Me encantan ¿Verdad, Seifi? Claro Ay, Seifi Mira Qué pintas lleva Qué pobreza Desde luego No creo que nadie vaya a pensar Que esta niña es de nuestra familia Quizá no lo sea Y no se debe interferir Con los hijos de otras personas Las hadas Las hadas vistan así en el bosque Y para bailar se ponen vestidos Ah Es verdad Las hadas llevan vestidos en los bailes Mira Te voy a hacer unas preguntas Y tú me vas a responder Y por cada respuesta correcta Te regalaré un vestido de baile ¿Qué te parece? ¿Hagas eso de verdad? Por supuesto Y ahora La primera pregunta ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Cómo vamos? Dínoslo Ay Dilo, dilo, dilo Dilo, dilo Dilo, dilo Dilo, dilo Dilo, dilo ¿Quién es tu mamá? ¿Quién es? Dilo, dilo 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 Ven aquí ¿Dónde estabas, Devoras, buscándote? No me vais a vacunar Déjame, Melo ¿Cómo? ¿Llama a su madre por su nombre? Qué curioso Sí, a veces llama a su madre Melo ¿Qué pasa? ¿Por qué se mete en nuestra conversación? Deja a la niña que se quede Estamos charlando con ella ¿Qué? Me la lleve Deje a la niña en paz Es mi hija ¿Será posible? Y no hay ninguna vacuna ¿Vale, cariño? Vámonos Que tu tía Te ha preparado una cosa Helado casero ¿De verdad? Qué mal ¿Un helado? Sí, vamos Estábamos teniendo una conversación con ella Hablarán con ella más tarde Qué pesada Siempre están alrededor de la niña ¿Cómo le vamos a preguntar Y a descubrir La verdad es que Necesitamos pruebas sólidas Tiene razón No sé Cómo vamos a hacernos con esas pruebas Y tampoco entiendo Cómo ha olvidado tan rápido Sus penas de amor ¿Por qué has tenido que recordármelo? ¡Ay, por Dios! ¿Qué pasa? ¡Corre, corre! Señora Aidan Creí que se había ido Y estaba muy disgustada Qué mal Estoy aquí Ay, qué disgusto tenía Creí que había abandonado el proyecto ¿Cómo voy a abandonar el proyecto? Tengo mucho trabajo Qué hacer aquí La verdad Estupendo, me alegro Le pedí a mi asistente Que pidiera muestras de tejidos Podemos verlas juntas Y mientras Hablamos un poco del señor Serkan Claro Es mi tema preferido Adelántese usted Y ahora mismo vamos Enseguida vamos Vigiladas, de acuerdo Espero un informe cada media hora Oral o por escrito Pues ya que lo dices Las dos cosas Pondré lo mismo en el informe escrito Que lo que diga en el oral Oye, Eda Una de las tuberías del desagüe Instaladas en el jardín Se ha agrietado Hemos llamado a los fontaneros ¿Vale? ¿Me oyes? Te estoy hablando Eda, te estoy hablando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se puede saber que estás mirando? ¿Qué haces tan tranquilo Cuando hay tanto trabajo por hacer? ¿Qué haces hablando por teléfono? ¿A dónde va? ¿Qué más da? ¿No querías que se fuera? Pues déjale que se vaya ¿Cuándo aprenderás a morderte la lengua? ¿Pero qué he dicho? Espera Aparta Nunca entenderé a las mujeres Quería que el tío se fuera Y ahora ella le sigue allá a donde va Ah, Pina Te traigo los expedientes No quiero ningún expediente Solo quiero que hagas una cosa Ve a decirle a Eda Que no estoy trabajando ¿No lo has entendido? ¿Pero por qué no trabajas? Porque, Pina Yo soy el jefe Y los jefes si quieren Trabajan Y si no quieren no Y están de vacaciones cuando quieren Y yo estoy de vacaciones ¿Vale? ¿Yo tampoco trabajo? No, Pina Mira Engin tendrá mi teléfono y mis cosas Y está al tanto de todos mis asuntos Hoy el responsable es él Así que si tienes alguna pregunta Llama a Engin ¿De acuerdo? Vamos Ahora haz lo que te he dicho ¿Estás tramando algo? Sí, Pina Estoy tramando algo Así que por favor Deja ya de hacer tantas preguntas Y haz lo que te he dicho ¿Vale? Es que no se me da bien mentir Está bien Entonces no veas esto como una mentira Esto solo es algo que yo te pido Nada más Ve a Eda y dile que no estoy trabajando ¿Vale? Primo Serkan Oye ¿Sabes lo que he descubierto Durante estos pocos días de prácticas? No ¿Qué? Que estás enamorado de Eda Pina Te doy tres segundos para desaparecer Tienes tres segundos Tres 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 La madre que... Colegas Colegas, este es un día histórico Quiero recordar esta fecha Y celebrarla cada año Porque es digna de ello, Serkan Hoy el gran Serkan Bolach Me ha confiado su ordenador y su móvil Es increíble Hoy eres mis ojos y mis oídos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Te necesito, Engin ¿Vale? Así que quiero que envíes los correos Hagas los bocetos Que lo hagas todo como si fuera yo el que lo hace Lo que no entiendo es por qué tengo que hacerlo Porque eres mi mejor amigo Y eres el único que puede hacerlo Mira que tienes, morro Y yo Que creía que al ser amigos pasaríamos el día juntos Habría sido mejor que me echaras una maldición ¿Y qué hacemos aquí si la piscina está cerrada? Se está mejor fuera Ni hablar Si la señora Denise me ve en traje de baño ¿Sabes lo que hará? Vale, tienes un buen motivo Pero no puedes aguantar sin trabajar No te engañes a ti mismo Empezarás a trabajar otra vez dentro de diez minutos Sí, vale Además, necesito investigar un asunto ¿Puedes enviar un simple correo? Envía un correo a la cuenta del señor Ateseir Date prisa Ay, Serkan A veces me arrepiento de haberte conocido Te lo juro No eres ni el primero ni el último Bienvenido a mi club de fans Voy a por un refresco ¿Quieres algo? No ¿Está la señorita Eda por aquí? Volverá pronto Siéntate ¿Pasa algo? Pareces estar triste, princesa El trabajo es mucho más difícil de lo que pensaba Podría decirte Que estás acostumbrada a una vida fácil Pero no lo haré Todo lo asocias con eso ¿Qué tiene que ver con lo que estoy diciendo? ¿No es cierto? Esto te resulta difícil Trabajar no Hablo de mentir ¿En qué has mentido? En nada No he mentido en nada Toma Bébela Con el vaso al revés No Así no Mira ¿Ves? Así Prueba Hazlo así Del lado contrario Siempre funciona No puedo mentir cuando lo hago Siempre me da hipo Ah, vaya La vida es una mentira, princesa Más te vale acostumbrarte Entonces, según eso Me acabas de mentir, ¿verdad? No importa No te quiero presionar Olvídalo Pina ¿Qué tal? Bien Oye ¿Y tu jefe o tu primo? Da igual ¿Dónde está Sercambola? Tenemos que trabajar ¿Sabes dónde está? Bueno Ha dicho que hoy No iba a trabajar ¿No trabaja? ¿Y eso por qué? ¿Qué pasa? Vale, un momento Vamos a ver Ya empezamos Buenos días Soy Engin Sesgin El ayudante del señor Bolat ¿Puedo ayudarle? Engin ¿Por qué no coge Sercambola su teléfono? Se está relajando ¿Se está relajando? Vale Vale Nos vemos ¿Se ha vuelto loco? O intenta que lo haga yo Me voy Me voy Me voy Engin Eh Eda ¿Qué estás haciendo tú por aquí? ¿Dónde está Sercambola? ¿Sercambola? Estaba aquí hace un momento Se ha ido en esa dirección No tardará en volver Se está relajando ¿Eh? Eda Sercambola ¿Se puede saber qué es esto? ¿A qué te refieres? ¿Qué estás haciendo aquí? Ah Estoy de vacaciones ¿Qué estás haciendo tú? Estás intentando demostrarme Que no eres un adicto al trabajo No te molestes No me lo trago No, Eda ¿Qué va? Mira He ido comprendiendo muchas cosas Sobre todo que el trabajo No debe ser el centro de tu vida Te lo recomiendo Ya Finges que no trabajas Y haces que él trabaje por ti Me han matado Se acabó la partida Es el día libre Tenemos el día libre, Eda De acuerdo Hasta luego Sercambola ¿Qué? Colega ¿Qué estás haciendo? Me estoy estresando Esa chica es muy lista Lo va a descubrir todo Por cierto Puede que hayamos perdido El proyecto de Ateseir ¿Y eso por qué? Porque le dije Que derrumbaría el edificio Con una excavadora ¿Y por qué le dijiste eso? No siempre hay un porqué Engin ¿A qué te refieres? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy a punto de badar en la piscina? ¿Por qué estoy medio desnudo? ¿Por qué llevo un traje de baño? ¿Por qué no estoy trabajando? Engin Yo ya no me hago preguntas Ya no Podemos llamar a esto El efecto Eda Yildiz ¿No te parece? ¿El efecto Eda Yildiz? Sí, exacto Dime, ¿qué hora es? Las dos y diez Tengo una reunión a las tres Tienes que posponerla ¿Tengo que hacerlo yo? ¿Quién si no, Engin? Sí, sí Nos dejaste con Erdem Y... Mira cómo estamos Deberíamos haber elegido a Leila Ya te lo dije Dirigiéramos a Leila A saber que le deberás a su padre Sigo vigilando Pero no hay nada nuevo, señora Eda Oh, me encanta este tejido Creo que quedaría genial Ay, el rojo es el color de la traición ¿De verdad? No lo sabía ¿Qué le parece este? El verde es falso No lo quiero No podrá decir que no a este Es el color de la vanidad Estoy impactada con su profundo conocimiento de los colores Me temo que voy a tener que despedir a mi asistente No he elegido ninguna tela que le guste No, señora Denise No despida a su asistente Yo lo arreglaré ¿De acuerdo? Yo me ocuparé Muy bien Entonces Ahora Podríamos hablar un poco del señor Serkan Por ejemplo ¿Qué colores le gustan? Es daltónico No distingue la mentira y la traición ¿El señor Serkan es daltónico? ¿Y de qué color me he visto que puedo ver? Era una manera de hablar Olvídelo Ah Bueno, dejemos ya todas estas telas Será mejor que vayamos a darnos un masaje Y por la noche iremos a cenar Será una noche divertida Y que venga el señor Serkan No, no, no No se moleste, por favor Eso no es necesario No diga eso No es ninguna molestia El equipo volante está en mi hotel Es mi obligación servirles de la mejor manera posible ¿Sabe cuál es la mejor manera de quemar calorías? Disfrutar de una buena celebración Entonces habrá que celebrar las 24 horas del día Voy a llamar al spa Preparad un masaje para dos personas El más fuerte El más fuerte, ¿de acuerdo? ¿Que no está trabajando? Menuda novedad Pues no, eso ha dicho Pero tenemos muchas cosas que hacer Y se está bañando Esto no puede ser Precisamente hoy Iba a saber si está preparado para ser padre Si ya le gustan más los niños Iba a intentarlo Pero si no trabajamos ¿Qué puedo hacer? Dada No quiero que te enfades conmigo Pero si no te lo digo Creo que voy a explotar Vale, ¿qué? No parece que a Serkan Le entusiasme la idea de la paternidad Es más bien el típico soltero Y por eso nos separamos Es cierto Pero ¿y si ha cambiado? Ya Cariño Buenos días, mi vida Serkan Volat está en la piscina ¿Puedo ir yo también? ¿A la piscina? Si puedes ir Es una gran idea Claro que puedes ir Pero tenemos que hablar de la vacuna, ¿vale? A Jan también le da miedo Pero bueno ¿Cómo sabe utilizar las palabras? Así que rápido cambia de tema, mi niño Pero tiene todas las vacunas, ¿verdad? ¿Has comido chocolate a escondidas? Olvídate del chocolate Vamos a ponerte el bañador Eso es Venga, corre Pasaré por aquí Venga, corre, corre Ven Luego iré yo Vale Jan, ¿ladamos en la piscina? A mí me da miedo la piscina ¿Y eso por qué? Una vez mi papá me engañó Me dijo que iba a la piscina Y me llevó a vacunarme No lo entiendo Porque tienes que tener los brazos descubiertos Para que sea más fácil clavarte la aguja Que irás a ti también te vacunarán No vayas Yo confío en mi mamá Jan Hasta luego Mira Serkan ¿Qué te parece? ¿Te gusta? No ¿Cómo que no? Hay que mejorar el aparcamiento Además las escaleras tienen que estar más cerca de las ventanas Ah, pues claro Estoy oxidado de tanto quedarme en casas Y es que es obvio Escucha Eda no está aquí Sal y hazlo tú Será un momento No, no puedo Quizá haya enviado a alguien a vigilarme Ya sabes cómo es ¿Por qué iba a hacer eso, tío? ¿Cómo piensas esas cosas? ¿Es este tu magnífico plan para no trabajar? ¿Que lo haga yo todo mientras tú me controlas? Eda Serkan Sigue conmigo Mira aquí Echa un vistazo a esto ¿Quién se va a meter en la misdina? Bueno, ¿y qué? Que se meta Mira, la terraza Nenguin, olvídate del proyecto Es una preciosidad Sí, pero es de carne y hueso ¿No te parece que estás exagerando? Oye, ya me voy con ella No puedo evitarlo Serkan, vamos No te vayas, por favor Quédate en un momento No, Marito, dame caso Como te vayas, no pienso hacer nada Bucearé por el fondo y saldré a su lado Para No lo hagas Eso funciona ¿El qué funcionará? ¿De qué hablas? Serkan, ¿qué haces? Eda No puedo creer lo que veo ¿Por qué? ¿Por qué tú nunca te metes en una piscina? ¿Qué estás intentando? ¿Impresionar a las chicas como si estuvieras en el instituto? No, todo esto ocurre por tu culpa, ¿sabes? No volveré contigo, Serkan Volat ¿Y por qué te has metido en la piscina? Se lo prometí a alguien que quiero ¿Puedo saber a quién? Yo estoy aquí Serkan Volat ¿Me puedes inflar los manguitos? Te está llamando Ya voy Inflarlos Ya los inflo Espera un momento ¿No puedes ir más rápido? Venga Date prisa Que quiero ir a nadar Más rápido Más rápido No entiendo cómo puedes ser la hija de Melo No te pareces nada a ella ¿Puedes recogerme el pelo? ¿Qué? Que si me recoges el pelo ¿El pelo? ¿En serio? Yo no sé recogerte el pelo Así me molesta Se me meten los ojos Engin Ven aquí Engin, ven y recógele el pelo Que recoja el pelo de la niña Yo tengo un niño, tío No sé cómo se hace eso Ya, pero tú ya tienes pelo largo, ¿no? Venga, vamos Pero no es lo mismo Seguro que sabes hacerlo Eda está aquí Ya Pero no me lo ha pedido a mí, ¿verdad? Intentaré ¿Por qué no le hacéis una trenza entre los dos? ¿Qué le estáis haciendo? Esto es más práctico No le hacéis eso, tené cuidado ¿Qué pasa? No hemos hecho nada todavía Ella está gritando Ya os vale ¿Es que no sabéis hacer nada? Ya está Ha quedado estupendo No Está muy bien No lo estropees Encuentra su mejor agua se le desara Tengo que arreglarse No, el pelo no se le soltará Está fatal Se lo recogemos arriba con un moño Tienes que hacerle una cola de caballo El señor Serkan no contesta Me gustaría que viniera a trabajar demasiado Tiene que relajarse un poco Sí, eso es verdad Mi hijo está demasiado tenso estos días Y más que lo va a estar Quizá yo podría darle un masaje ¿Sabe usted dar masajes? Bueno, podría hacerlo Me han dado tantos Que ahora sé más que los masajistas Yo soy así en todos los aspectos Señora Aidan Miro, aprendo Y arraso No arrasemos demasiado Señora Denise Ya me he dado cuenta De que es sofisticada En esto y en todo ¿Por qué no se adelanta usted Y yo voy ahora mismo? Muy bien Adiós Adiós Ven aquí Ay, cariño Dime, ¿cómo estás? Estoy bien, tía ¿A quién quieres engañar? ¿Por qué estás tan triste? Es que llevo todo el día Yendo del primo Sercán A la señorita Eda Y de ella a él Sercán Es un poco complicado Sí que lo es Cariño Se me ha ocurrido una cosa ¿Querría mi adorada sobrina Hacerme un favor? Claro que sí, tía Lo que quieras Mi tesoro Entonces Ve a la oficina de Eda Seguro que su bolso está en el escritorio Le abres el bolso Y sacas una fotografía De su documento de identidad Que lo llevará en el bolso Sobre todo Si hay alguna foto de carnet Que pertenezca a una niña También tienes que sacar una foto Tía, ¿sabes lo que me estás pidiendo? No puedo hacer eso Por supuesto que puedes Nos educan Sabiendo que nuestra familia Está por encima de todo, ¿no? Es cierto Sí El enemigo no descansa Nos está dejando en ridículo Y quiere arrebatarnos Nuestra mayor alegría Si debes verlo Entonces ¿Qué ocurre? Que Eda nos ha declarado la guerra No lo entiendo La guerra comenzará Cuando todo salga a la luz Vamos, cariño Venga, corazón Vamos, tesoro de la tía Levanta Puedes hacerlo Por nuestra familia Nuestras tradiciones Y nuestras costumbres Vamos, corre Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos Corre, corre Así es mejor Mira ¿Te gusta así? A mí no me parece muy bonito Así es como tiene que ser No me digas Déjala Bueno, ¿te vas a meter en el agua? Si no, los habrá inflado para nada ¿No? ¿Te los vas a poner o no? ¿Te los tengo que poner yo? Como si inflarlos no fuera suficiente Madre mía Es igualita que tú No entiendo cómo es posible Pero es como estar hablando contigo La hemos criado Melo y yo juntas Pues se parece más a ti Eh, Serkan, hijo ¿Qué estás haciendo aquí? Y además con ellas Mamá, ¿qué estás haciendo aquí? Ya lo sabes Estoy ayudando a la señora Denise Con la decoración del hotel Si he tomado el día libre Por eso ha venido aquí No hay mucho más que hacer Todo el que viene Se queda aquí a pasar el rato Ah, a veces me gustaría Poder librarme de algunas personas, Serkan Si es su día libre Podría estar nadando conmigo, señor Serkan ¿Qué está haciendo aquí con Eda? Será mejor que me vaya Hola, estrangul He organizado una cena Están invitados Ah Bueno, es hora de hacer otra cosa Estoy aburrida Vamos, Aidan Serkan, tú también Debes de tener cosas que hacer No camines descalza Ponte unas chanclas Déjala, ¿qué más da? ¿Cómo que qué más da? No seas gruñón No es higiénico ¿Dónde está Kiras? Ah, está allí Oye, dile a la niña Que se ponga unas chanclas Oh Mi querido excuñado ¿Te preocupa tu hija? Quiero decir que Es como si mi hija Fuera tuya Después de todo Tenemos una conexión Ya que fuiste mi cuñado Bueno, ¿qué estaba diciendo? ¿Te preocupan los pies de mi hija? Por higiene, Melo Por higiene ¿Qué haces? ¿No te vas a ayudar, Engin? ¿Seguro que no quieres ir al agua? ¿Vas a jugar con Jan? Pues sí Bueno, pues vete ¿Te ha dicho algo de Kiras? Todo iba bien Pero ha llegado la señora Aidan Y se ha torcido No te preocupes Pensaremos algo Ve a darte una ducha Yo cuidaré de Kiras Iré dentro de un rato Como quieras No puedo creer lo que estoy haciendo ¿Qué haces, princesa? Esto He venido a por los bocetos Me he olvidado recogerlos Tu hipo parece decir otra cosa No mientas Ahora dime la verdad ¿Qué estás buscando? Vale Pues he venido a verte a ti Te he visto Así que me voy ya Bueno, pues Hasta luego Ha venido a verme a mí Madre mía Vale Sí, de acuerdo Lo entiendo Claro, está bien Serkan, estamos perdidos ¿Qué ha pasado? Hay problemas en el proyecto de Qatar La última vez que lo hablamos Dijiste lo mismo ¿Y qué pasó después? Me hiciste ir a la oficina de Cecilé Pero no, no pasaba nada Creo que tengo que intervenir en su favor Porque En una llamada que he recibido antes Han dicho lo mismo Debes tomártelo en serio Cuatro años de trabajo En fin Sé quién está detrás de esto Lo sé muy bien Vale, vale De acuerdo Serkan, tienes que ocuparte de esto Hay que resolverlo ¿Por qué estás mirando a Eda? Hablamos de trabajo Déjate mirarla Me mira porque desde esta mañana Está intentando demostrarme Que no es un adicto al trabajo Por eso no sabe qué hacer ahora Siento curiosidad por saber qué va a hacer Es verdad, cariño Serkan se ha tomado el día libre No quiere ver ni oír nada Hablas en serio, ¿no? Pues claro Bueno, entonces tendremos que irnos No me sorprende ¿Eda? ¿Qué pasa, Keram? ¿Qué haces en la piscina? Relajarme Oye, los italianos van a venir Han llamado Vienen esta semana No puede ser No he terminado los bocetos Y tampoco Hemos hecho los planos Serkan Vas a Estambul Me voy contigo Tengo que terminar los diseños ¿Conmigo? ¿Qué pasa? No Nada Vale Peril, tú tienes que quedarte aquí Hay trabajo que hacer Engin, ¿qué vas a hacer tú? Cuidaré del niño ¿Qué? ¿Por qué miras así a mi marido? ¿No puede cuidar de nuestro hijo? Es su padre ¿Cómo se nota que no te gustan los niños? Qué antipático está Cálmate Ya está Si tuviera un hijo Lo entendería A ver Dime por qué está Esa dichosa florista En la piscina Hablando con mi hijo Hay que mantener Los ojos abiertos Debemos estar atentos Señora Aidan ¿Por qué no se relaja Un poco en su habitación? Tal vez recupere las fuerzas Y por la noche Podríamos hacer las cosas Con un poquito más de astucia Qué relajarme Ni qué relajarme Nos han engañado Durante muchos años Será mejor que me siente Lo sabía Lo sabía Es hija de Eda Lo sabía Lo sabía Espere No tan deprisa En la sección del padre No pone nada No podemos llenar Cada espacio en blanco Con el nombre de su hijo Mira qué día nació la niña No veo la fecha Hay un dedo que la tapa Mira la segunda foto A veces el oxígeno No te llega al cerebro Un momento Hay que hacer bien las cuentas ¿Vale? Si la gestación dura Nueve meses Y hace cinco años ¿Crees que tarda lo mismo Que en abrirse un huevo? No me distraiga Estoy intentando calcular Seguro que no sabes Ni cómo se hace Sí, lo sé Encaja con total precisión Aún hay esperanza ¿Y si fue prematura? ¿Y si hubo alguien entre medias? No pongas las cosas más difíciles Necesitamos encontrar pruebas sólidas Necesitamos pruebas De que Serkan es realmente El padre de esa niña Así es Sí, sale eso ¿Aún sigues calculando? Me temo que es correcto Erdem Señor Engin ¿Erdem? Pero hombre, no mencionen hombres Ninguno Espere ¿Qué haces, Erdem? ¿Y esto a qué viene? ¿A la misión secreta? No, Erdem Es una misión Pero no es secreta ¿Cómo que no es secreta? Pues mire Acabo de perder Toda la motivación ¿Cómo puede decirme eso ahora? Erdem No tengo tiempo Para ocuparme de tus tonterías Escúchame ¿Recuerdas a la niña Que estaba con Jan? Ah, sí ¿Cómo era? Kinada, ¿no? Kiraz Se llama Kiraz Ah, Kiraz Sí, Kiraz ¿Qué clase de nombre es ese? Usted puso Jan a su niño Eso sí Pero ¿qué clase de nombre? Erdem Escucha con atención Quiero que cojas un pelo de Kiraz Viril me vigila Así que no puedo Tendrás que cogerlo Tú hazlo Es muy fácil ¿Cómo lo harás? Te unes a ellos Silencio Y te ofreces a cuidarlos Le arrancas un pelo Y me lo traes ¿De acuerdo, Erdem? ¿Vale? Muy bien Muy bien, sí Venga Ve Dígame una cosa ¿Qué? ¿Por qué quiere usted un pelo? ¿Es que sospecha usted algo? No es asunto tuyo ¿Qué más te da? Tú haz lo que te digo Sí, lo haré Pero que quede claro Que sé que me está usted Utilizando, señor Engin Venga, Erdem Vete Sí, ya voy Venga, Erdem Tira No puede ir descubriendo Mi tapadera Vete ¿Qué estás haciendo? Ay Me he quedado dormida Me he relajado un poco Bien, yo tengo que irme a Estambul a trabajar Las cosas se han descontrolado Iré con Serkan ¿Las cosas se han descontrolado O vas porque quieres trabajar con él? Sí, en parte Es una excusa Me llevo a Kiras Harás lo que dijiste que harías Claro, Melo ¿Qué puedo hacer? Tal vez si pasan tiempo juntos Logré ver las cosas más claras Bien pensado Sí Es posible que con los años El corazón de piedra de mi cuñado Se haya ablandado Y, bueno Eso es mejor que lo compruebes En su propio territorio ¿Dónde está Kiras? Estaba jugando aquí cuando me... He dormido ¿Estaba jugando aquí? Muy bien, Melo La buscaré No hace más que correr Todo el día de un lado a otro Y yo me canso Se habrá escondido en algún sitio Si ya es difícil cuidar de un niño Ahora hay dos Tienes que tener mucho cuidado Erdem Jan Jan Mira Ha venido tu canguro ¿Qué estáis haciendo? ¿A qué juego aburrido estáis jugando? No es nada aburrido No crees que podrías encontrar un juego más divertido para tu amiga Como tirarse del pelo Esto no es un juego Sí, te lo explico Pero tienes que contar hasta tres, ¿vale? Y gana el primero que le tire del pelo al otro Pero tú no tienes pelo No tienes ni uno ¿Es verdad? Uno, dos, tres ¿Qué estás haciendo? Me has hecho daño Ah, no seas exagerada No permito que nadie le haga daño a mi amiga Ay, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me has pegado una patada? Ay, cómo duele Jan me ha pegado Jan me ha pegado Claro Porque el canguro de Jan me ha tirado del pelo Jan me ha dado una patada primero Ha empezado él ¿Y qué es eso de tirarle del pelo? ¿Qué estás haciendo, Erdem? Estábamos jugando ¿A qué jugabais? Es que la niña La niña es muy susceptible Era un juego muy divertido No tiene que... ¿Estás bien? Sí Es un juego ridículo Pues sí Es un juego muy ridículo, Erdem Un juego muy ridículo Vamos, quieras Tienes razón, Jan Escucha Si me vuelves a tirar del pelo Te destrozo ¿Lo has oído? Jan, cuida de Erdem Yo también te destrozaré Es igual que su madre Buenos días Buenos días Buenos días Escucha, ¿le importaría apartar las cajas y quitar el coche para que pueda pasar? Deme un minuto Tenga paciencia Es que tengo un asunto urgente que atender ¿Es que mi trabajo no le parece importante? Yo no he dicho eso No tiene paciencia ni para esperar un minuto Cree que el mundo gira a su alrededor, ¿no? Oiga, ¿usted tiene algún problema conmigo? Ninguno Entonces, ¿ahora nos vamos a Estambul, mamá? Sí, cielo Vamos a pasar todo el día con Serkan volado Voy a poder jugar allí ¿Y si se enfada conmigo? ¿Cómo se va a enfadar contigo, cariño? Que va, claro que podrás jugar a todo lo que quieras Pero seguimos jugando a que Melo es tu mamá ¿De acuerdo? Pero no es tan divertido jugar si Melo no está con nosotras ¿Ah, no? ¿Conmigo no es tan divertido? ¿Y si compramos una nave espacial para tu colección? ¿De verdad? Claro ¡Yupi! Trato hecho Trato hecho ¿También viene? Es que Melo tiene mucho trabajo Y Burak también Me la dejan a mí ¿Hay algún problema? No, pero... Es un coche de dos plazas Si hubiera coches de una plaza es el que tú tendrías, ¿verdad? Ojalá ¿Qué hacemos entonces? ¿Eda? ¿Hay algún problema? Tenemos que ir a Estambul Pero... Yo os llevaré Voy para allá Vaya, qué ocupado Está bien Entonces ya está Que quieras vaya con su padre y tú conmigo La han dejado a mi cargo, Serkan Es mi responsabilidad Sube al coche, cariño Por favor, suba, señorita Me alegro mucho de que le haya gustado, señora Gracias Ya está Solo quedan ellos a ver si se van y podemos cerrar Sí, hoy no vamos a poder descansar, cariño Ya lo verás Ya lo sé Has arreglado muy bien las mesas Sí, así están mejor Pero podrían haberlo hecho los camareros Ya, pero ellos no tienen ni idea de ponerlos Yo los distraigo mientras consigues un pelo de la niña Vale Ay, Ayfer, cariño, ¿qué tal? ¿Podemos sentarnos aquí cinco minutitos? Bienvenidos, bienvenidos Adelante, por favor Veo que te gustan mucho las vistas desde aquí, ¿verdad, Aydan? Sí, sí Al pequeño le ha entrado hambre Y le he dicho a Piril que la tía Aydan se ocuparía de darle de comer Pero no tengo hambre Ay, claro que tienes hambre, Jen, ¿qué dices? Me llamo Jan Es lo que he dicho Se nota que conoces bien al niño, ¿eh? Bueno, ya vale Aquí damos la bienvenida a todo el mundo Sí ¿Kiras no está? Sí, díganle que venga a comer con su amiguito No tengo hambre Acabo de comer No, no, sí ha ido Sí ha marchado con su padre a la ciudad Ay, qué mala suerte Hemos venido aquí por Kiras Pero, si no te gusta mi comida, ¿a qué has venido, Aydan? Por el bien del niño Hemos venido por Kiras Para que juegue con ella Sí Se ha ido Kiras no está aquí No, no, no está aquí Se ha ido Y... Como no está Y Jan no tiene hambre Quizá Queráis marcharos Y así podríamos cerrar Sí, ya pueden irse, venga Eso Ay, la culpa es nuestra por venir Vamos, Jen Yo no quería He dicho que me llamo Jan ¿Merece la pena alterarse por una letra, Jen o Jan? ¿Qué más da? Madre mía Qué terca es esa mujer Eso no es terca Te vaya a la memoria No, yo creo que lo hacía a propósito Sí, a su edad es normal Eso es Bien, pero Kiras ¿Qué corran de ella? Ya no me fío ni un pelo ¿Pero cómo es posible? No lo entiendo, Erdem Es una niña pequeña Y solo era un pelo ¿Cómo has podido fallar, Erdem? ¿Cómo es posible? He tirado, señor Engin Le he tirado del pelo con mucha fuerza Pero tiene el pelo como cuerdas No se rompe No se le puede arrancar No se puede... Mírame No miras a decir que le has hecho daño a la niña No, señor Engin ¿Cómo iba a hacerle daño? No se preocupe A esos pequeños monstruos nada les hace daño Pero me lanzaba miradas amenazantes Está bien Pensaré en algo Ya encontraremos otra manera Habrá que conseguir las pruebas de otro modo ¿De qué estáis hablando? Señora Piril, estábamos hablando del asunto ese de la niña ¿Qué niña? No hay ninguna niña ¿Qué lo ha dicho? Que no Nada de eso, cariño No sé de qué niña habla Erdem Déjalo ya No, cariño Cuando llegaba al hotel Ha pasado un coche a toda velocidad Y le ha dado tal ataque de pánico Que se ha caído Se ha golpeado en la cabeza Y ahora no sabe ni lo que dice ¿Te encuentras bien? No ha pasado nada de eso Ni siquiera he visto ningún coche Cuando he ido a dar la prueba No seas tonto, Erdem ¿Qué te he dicho? Te he dicho que fueras a comprobar las cámaras Te he dicho que quizá en ellas hallaríamos la prueba Y encontraríamos el coche A ver, acércate, pobrecito Tendrá una conmoción cerebral No tengo eso ¿Quieres que te lleve al hospital? ¿Estás bien? Dime, sí o... No, no hace falta Estoy bien, señor Engel Erdem Erdem, deberías ir a ver las cámaras otra vez A ver si encontramos alguna prueba Venga, Erdem Tira Vamos Ah, las cámaras ¿Qué le pasa en la cara? De acuerdo Vale, iré a comprobar las cámaras, señora Engel ¿Qué le pasa? Yo creo que habría que llevarle al hospital ¿Qué va? ¿Cómo vas a llevar a alguien al hospital? Porque le ha dado un ataque de pánico Ven, mírame a los ojos ¿Qué me estás ocultando? No te estoy ocultando ¿Qué estáis tramando? No tramamos Mírate a los ojos, a los ojos ¿Qué estáis tramando? Nada, mi amor ¿Qué vamos a tramar? Ya conoces a Erdem Está mal de la cabeza Yo nunca haría nada a tus espaldas Más te vale Bien Vamos, cielo Erdem se ha asustado Solo eso Se ha asustado Nada más ¿A dónde me llevas ahora? ¿Qué está pasando? Vamos, Kiras Te lo volveré a preguntar ¿Seguro que quieres hacerlo? Muchas gracias por quitarme un peso de encima ¿El de tener que viajar con Volat? No No es eso El peso está en mi cabeza No te preocupes Todo saldrá como debe ser Adiós, preciosa Adiós, bobá ¿Os recojo luego? No, ya volveremos Hola, bienvenidas Qué casa más chula Mi mamá dice que también conoce esta casa ¿Tu mamá? Melo Melo Venía muy a menudo en esa época Ah, claro Bueno, adelante Entra Hola, Betul Hola, señor Serkan Hola, Betul ¿Has encontrado los archivos del proyecto de Qatar? Sí, se lo he dejado todo preparado Estupendo Entonces, ¿qué quieres beber? Limonada ¿Limonada? Vale ¿Puedes preparar limonada? Claro Vamos Ven Muy bien Vamos a empezar ¿No tenías caballos? Así es ¿Podemos ir a verlos? Ahora tengo que trabajar Eres muy aburrido Oye, no corras demasiado Y sobre todo no te alejes ¿No quieres tu peluche? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pareces nerviosa No me has sentado muy bien venir Pero, al menos he visto que sigues siendo un adicto al trabajo Si has dejado la piscina y has venido conmigo Entonces tú eres tan adicta al trabajo como yo era Vienen desde Italia Vienen desde Italia la presentación Quería enseñarles ya el diseño paisajístico Pero... Pero por mi culpa no está hecho No nos centremos en el problema Sino en la solución Como tú siempre dices Puedo volver a diseñarlo Y lo comparamos con el tuyo Vaya Tú sí que has cambiado y mucho Tengo frente a mí a una auténtica mujer de negocios Deberías organizar tu reunión Vale Voy a por un par de cosas Y vuelvo enseguida Acabamos de llegármelo Muy bien ¿Y cómo va todo? ¿Han hablado? ¿Le gusta que irá? ¿Se llevan bien? No sé ¿Hay comunicación? ¿Están interactuando? ¿Se entienden? No Ni siquiera la ha mirado a la cara Se sigue comportando como siempre Como un robot estricto e insensible Ya Haz una cosa Déjalos solos Deja solos a Kiras y a Serkan Y luego me llamas De acuerdo Vaya Así que su primo dirige este café No lo sé Me pareció un poco simple Aquí todo me hace sentir incómoda Siempre le ha gustado pasar inadvertido Pero si organizara usted todo esto Cambiaría muchísimo Eso es lo que he pensado yo Buenas tardes ¿Qué van a tomar? Solo tomaré un café El resto me sienta mal al estómago Hay que cambiar las cartas de inmediato Este café está asociado al hotel Debería tener un aspecto más elegante Disculpe ¿Qué tienen de malo las cartas? No es solamente la carta Creo que el personal también debería ser un poco más elegante Pero tú no puedes decidir eso Nosotras dos podemos decidirlo La señora Aidan además de ser mi invitada Se va a encargar de la renovación de la decoración del hotel Ya pueden volver a la cocina Que Dios nos dé paciencia ¡Ay! Mi oído Que siente tan mal educada Hay que cambiarlo todo Tiene razón Look, the most important thing for us is a strong relationship I mean, we work with other people for four years, five years Sorry ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy en mitad de una reunión Yes, like I was saying I mean, I'm looking forward to a four-year big project I believe we can do it Let's get into the details Yes, yes I'm sorry Para, deja de hacer eso Mira, esto es un proyecto Lo entiendes, es un proyecto importante No garabatees encima Eres muy gruñón Sonríe un poco O perderás tu trabajo ¿Por qué no te vas de aquí? Yes, well I'm sorry Right Right Yes Can I call you back? I'm gonna call you back Yes All right, thank you Thanks Wait till later ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Para no puedes romper esto Oye ¿Puedes irte? ¿Puedes irte? Antes estabas hablando de caballos Muy graciosa No, para Debo concentrarme ¿Quieres dejarme? Llévatelo Ve a otro sitio ¿Puedes hacer una casa voladora? No, por supuesto que no Si los aviones vuelan Las casas también pueden Oye Eres una niña Muy rara ¿Lo sabías? Escucha Las casas voladoras No existen Hablas como un niño pequeño Crece un poco Piensa Las casas pueden volar Puede que dentro de cien años Las casas vuelen Tendría que cambiar la filosofía De la arquitectura Pero quizá pueda ocurrir ¿Vale? Así me gusta ¿Y así te...? ¿Será? La princesa Ha dicho que quería verme a mí Toma, Keram Burak, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué pasa, Keram? Colega Se nota que estás absorto En tus pensamientos No, he llevado a Eda a Estambul Y estoy muy cansado del tráfico ¿A la oficina de ese tal Serkán Bolat? Oye, no deberías darle Ni la menor oportunidad A ese tío No te preocupes por eso ¿Cómo que no me preocupe? El amor es algo Que debería preocuparte También hay que saber Retirarse a tiempo, ¿no? De eso nada Colega Mira, llevas amando a Eda En secreto Desde hace mucho tiempo ¿Vas a retirarte ahora A la primera de cambio? ¿No debería? Ni se te ocurra Claro que no Cariño Serkán Bolat No me ha tratado muy bien Lo he visto ¿Sabes qué? Eres la persona más dulce Del mundo Le he hecho un dibujo Una casa voladora Es muy chula Es muy bonita Me encantan los colores ¿Y dónde va a estar? ¿Sabe usted Si podríamos ir a ver Esa parcela Le he hecho un dibujo Entonces la veremos mañana De acuerdo Quedamos en eso En nuestra oficina Está Erdem Que es quien se ocupa De estos asuntos Llámelo Y organiza la visita Eso es Gracias Buenas tardes Bueno ¿Qué hay? Toma los bocetos Míralos Compáralos con los tuyos Por favor Date prisa Quiero irme de aquí ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan enfadada? No va contigo Me enfado conmigo misma ¿De acuerdo? ¿Echas un vistazo? Vale Dame sitio Tengo mucha hambre ¿Y tienes hambre? Un momento Espera A ver ¿Quién llama? Son los italianos Serkan Podrías cuidar De que irás Solo cinco minutos Vamos Puedes hacerlo Por favor Es una llamada Muy importante Venga Vale Está bien Ven conmigo Luego comemos ¿De acuerdo? Cógeme del dedo ¿Qué? ¿Quieres dar un paseo? Hay una tortuga En el jardín de atrás Esto es muy bonito ¿No? ¡Oh Dios mío! Estos son servilletas de papel Hace el favor De traerlas de tela Vaya Oiga Señora Aidan ¿Esta vela la pondría aquí? ¿O aquí? Un poco a la derecha Sería lo adecuado Esto es increíble Usted y yo Tenemos los mismos gustos Ahora la mesa Está mucho más bonita ¿Verdad? Mucho Esto es increíble ¿Te imaginas Que esa mujer Nos pide Que preparemos la cena? No seas tonta Seguro que la ha pedido A una empresa De catering de París No nos necesita Para nada Pues sí Está muy bien aquí Hola cariño ¿Qué estás haciendo tú aquí? He venido por... ¿Tienes zumo De tallo de apio Melek? ¿De tallo de apio? No Venga ya ¿Cómo es posible? Necesito beber de eso No puedo hacer nada Hasta que beba un poco de zumo ¿Es verdad? Le pido disculpas Señor Engin A ver Erdem Escucha Primero te convertiré a ti En un tallo de apio Y luego te exprimiré Y prepararé un zumo contigo ¿Lo pillas? ¿Cómo voy a saber yo Si hay o no hay? ¿Por qué me lo preguntas a mí? Madre mía Ahora lárgate Haz como siempre Señor Engin Señor Aifer Los he invitado a todos A esta cena de celebración Me sentiré muy ofendida Si no vienen Yo les invito Pero tienen que venir No quiero que haya Desavenencias Ni desacuerdos Hasta luego Hasta luego Ven aquí Estamos perdidas Escúchame Erdem El plan es muy sencillo Mira En la cena Te ofreces voluntario Para cuidar de Kiraz y de Jan ¿Y qué harás entonces? ¿Qué haré? En mitad de la confusión Le arrancas un pelo Y al bolsillo Y ya está Vale Entendido Confío en ti Eso es Confíeme Todo depende de mí Este será el momento ¿El momento de qué, señora Aida? No creo que acepten A una niña pequeña En la cena ¿Qué va a hacer aquí? No es lugar para ella A eso me refiero A que no habrá ningún niño Estará en su habitación Y tú irás a visitarla Con tu sonrisa más dulce Y le quitarás un pelo De la cabeza a la niña ¿Quieres decir Que me voy a librar de la cena? Eso Tendrás que irte Genial Estupendo Entonces lo haré ¿Debería hacerlo yo? Kiraz Kiraz Betul ¿Sí? ¿Los has visto? Hace rato que no Pues vaya Seguro que la ha dejado sola En algún sitio Estoy segura La mesa es muy alta Tú eres muy pequeña Levántame No llego Levántame Vale Espera Te ayudo Arriba Arriba Ven aquí ¿Ya está? Un poco más Ahora estoy sentada Demasiado lejos ¿Demasiado lejos? Un poco más Espera ¿Ahora sí? Oye Está torcida Ponla bien Tienes razón Tienes razón Bien visto Muy bien Venga Ahora dime ¿Qué quieres comer? No sé leer ni escribir ¿Me lo lees tú? ¿No sabes lo que quieres comer? ¿Entonces quieres que te lea la carta entera? Tú empiezas Te lo diré cuando lo decida Vale De acuerdo Venga Kofta Ensalada de pollo Alcachofas a la brasa Ensalada mediterránea Espaguetis Espaguetis Ya ¿Qué quieres comer? Ya no queda nada más Por leer Ya he elegido Ah ya era hora Kofta ¿Kofta? ¿Quieres pedir lo primero que he leído? Vaya Es lo menos malo de todo lo que hay Estaba muy preocupada ¿Por qué no me habéis esperado? ¿Qué estáis haciendo? ¿Estás bien Kiros? Muy bien Está pequeña Tal vez sea la persona más testaruda del mundo Oye Dame eso Se nota que ha pasado mucho tiempo contigo Mírame ¿No tenías una reunión? Sí Pero la he cancelado ¿La has cancelado? ¿Por qué irás? Qué va No Tenía hambre Ahora por favor Dime tú qué quieres comer Y acabemos de una vez ¿Qué hay? ¿Me lees la carta? Llevo la última media hora leyendo esta carta ¿Entiendes? Se acabó Por favor dime qué quieres Y lo pido Bueno No te enfades Pide Kofta 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 Muy bien Kofta entonces Pues Seifi lo hará Seifi Seifi no está aquí Llámame tú Cuando nos vamos a casa Nos queda un poco de trabajo Y nos vamos Ya os llevaré yo ¿En un deportivo biplaza? No me miréis así las dos No me miréis Betul No te rías No te rías Vale Me alegro de haber elegido este Me encanta Ya que hemos hecho lo que querías Y hemos elegido este coche Tú dejarás que te vacunen ¿Vale? ¿Querás? Me escaparé Prefiero comer moras toda la vida ¿Tú quieres decirle algo sobre La importancia de las vacunas? ¿Yo? Sí, tú La salud te obsesiona Bueno Escucha Keras No hay nada más infantil Que tener miedo de las vacunas ¿No lo sabes? La aguja entra y sale Y todo dura dos segundos Te inocula el virus Y se acabó ¿Qué es un virus? Un virus Un virus es una enfermedad Cuando te vacunan Te introducen la enfermedad ¿Por qué grita ahora? Serkan, cállate ¿Por qué gritas, Kiraz? ¿Quieres dejar de gritar? No, no, no ¿Qué pasa? Solo le he dicho la verdad A los niños no se les habla así Cállate ¿Piensas mentir a tus hijos? Y encima me pides que... Da igual Sabes muy bien Que lo que he dicho es cierto El mejor hijo es el de tus amigos Bien, anda ahí ¿Melo? Yo no soy Melo Soy... El virus de la viruela Y he venido a por aquí Pero no El niño se vacunará No podrá salvarte Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven conmigo Se vacunará ¿Verdad? ¿Por qué no? Déjala Yo puedo salvarla ¡Una vacuna! ¡Ven aquí! ¡Es lo que más temo! ¡Huyo! ¡Uaah! 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 Serkan ¿No son maravillosos los niños? ¿Le dan a una persona un objetivo en la vida? Por suerte yo ya tengo un objetivo en la vida, mamá ¿Cuál? Trabajar La verdad es que no entiendo de dónde sale ahora este amor por los niños Pues sale de aquí, no lo sé Pero cuando vi al niño de Engin pensé que sería estupendo que tú tuvieras una niña Sería magnífico, podríais jugar juntos todos los días No, de ninguna manera, mamá Lo siento, tener un hijo significa tener mucha responsabilidad Yo ya tengo suficientes responsabilidades Tranquila, no te muevas, tío Ya he terminado, Kiras ¡Se acabó! No ha dolido Lo has hecho muy bien, has sido muy valiente, hija Soy muy valiente Claro que sí, eres muy valiente Gracias, doctor De nada, muchas gracias Que tengan un buen día Gracias No duele, ¿a qué no? Déjame A ver Ni se ve No hay nada Mira, no queda ni rastro Buenas tardes Ya estamos aquí Jan Me han vacunado ¿Ves? No había que tener tanto miedo Ay, qué monos son Meno, ¿por qué vas vestida así? No preguntes ¿Todo de qué te rías? Nada, ha cambiado mucho Engin Engin No importa Bueno, resulta que hemos venido A buscaros a todas Hemos pensado que estaría bien Ir todos juntos a la cena ¿Qué os parece? Que es una buena idea Sí, pero me temo que yo no podré ir Porque tengo una tarea que hacer La tarea de Erdem es hacer de canguro Cuidar de los niños Pensamos que si Erdem se ocupa de Kiras y de Jan Nosotros podremos disfrutar de la cena Y estar tranquilos Él se quedará de canguro ¿De acuerdo? Claro, vale Me parece bien Pero Nada de juegos estúpidos No, no Solo jugaremos a cosas divertidas Claro Melo es la que tiene que estar de acuerdo Sí, claro Qué mejor Conguro para mi niña Que nuestro querido Erdem Verdad No puede haber ninguno mejor Genial Sí, lo que esperaba ¿Por qué estáis tan entusiasmados? No hace falta ponerse a saltar ¿Qué os pasa? Solo vamos a cenar No es solo eso Después de tanto tiempo Nos vamos a reunir Como antes Y vamos a hacer algo juntos Ya sabes que me gusta mucho la fiesta Por eso estoy tan contenta Bueno, pues Vamos a prepararnos Y yo estoy encantada De cenar con Aidan esta noche No sabes la ilusión que me ha Vamos Ir a quitarme este discurso Es que te queda muy bien Yo os espero en el coche Hasta ahora ¿Y este quién es? Es la vacuna Pues vaya Bueno Oye, Erdem Que no vean la televisión Ni que no coman nada Pasadas las diez Y no le cuentes cosas raras Ya Querida Piril Seskin Mire, yo solo le intento enseñar a su hijo A ser un macho alfa en una relación Tiene que aprender a comportarse como un hombre ¿Un macho alfa? Cuando sea mayor me lo agradecerá Que chique Cariño Kiras Tened cuidado, ¿vale? Me voy Vamos ¿Nos vamos? Edda ¿Qué? Yo no voy a ir a cenar Ah ¿Es por tu prima? Por supuesto Que mi prima sea una persona tan difícil Tiene parte de culpa Pero no voy para no revelar nuestro engaño con Melo Tiene razón Será mejor No puedo agradecértelo lo suficiente Gracias por organizarlo de la vacuna Y por todo Muchas gracias No seas tonta Yo También me he divertido Lo importante Es que Kiras y tú Estéis bien Mientras estéis contentas Yo Viajaré por las estrellas Bueno Esa es la profesión de su padre Mejor hago otra cosa ¿Qué tal os ha ido hoy con Serkan? A veces pienso que Ya que Serkan No se va Debería coger a mi hija Y alejarme de él Pero Quizá Yo te pueda ayudar ¿Cómo? Tengo una casa en Seferihizar Un lugar pequeño Pero bonito Tiene unas vistas magníficas Puedo llevaros allí Si quieres Podéis quedaros hasta que Serkan Vuelva a Estambul Yo iría de vez en cuando Hablaba por hablar Hay muchas cosas que me atran aquí ¿Como cuáles? Como el proyecto del hotel Que no puedo dejar Podemos encontrar a otro paisajista Y ya está Si quieres puedo hablar con Denise No sé No lo puedo decidir ahora Como quieras A Kiras le encantaría ese lugar Piénsalo Claro Lo haré Desde luego Mira que sois cotillas ¿Qué ha pasado? Cuéntanos ¿Qué te ha dicho Burak? Cuéntanoslo Venga, dínoslo ya ¿Qué te ha dicho? Es posible que no se haya ido Espero que se te haya declarado No digas tonterías ¿Por qué? Tiene una casa en Seferihizar Dice que podemos quedarnos allí Hasta que Serkan vuelva a Estambul ¿Y Burak se iría con vosotras? No Vendría a vernos de vez en cuando Es lo más sensato que he oído en mucho tiempo Deberías aceptar Sería una huida No iríamos de vacaciones, comprendes ¿Y por qué te enfadas? Yo creo que eso es mejor Que quedarse aquí Mintiendo a todo el mundo sin parar ¿No te parece? Exacto Como un retrato de una familia feliz Los tres juntos en esa casa Estaría bien Qué cosas tan bonitas dices Yo no siento nada por Burak Lo sabéis, ¿no? Él lo sabe Vosotras también deberíais Venga, ha marchado ya Tengo que pensarlo Enseguida voy Mira la cara que tiene Vale, nos vamos Siempre lo pagas con nosotras Que somos las que estamos cerca ¿Qué voy a hacer tanto rato con Aidan? Era menos mal que has venido Si no, con ella sentada enfrente de mí No sería capaz de comer nada Al menos tendría a mi alrededor Gente a la que quiero Karam Escucha una cosa Hoy Te veo bastante distinto Te has arreglado para la cena Porque no quería venir a la cena De la gran jefa Con la ropa llena de barro Claro Claro, venga ¿Dónde nos sentamos? No lo sé Somos los primeros en llegar ¿Por qué hemos venido tan pronto? No lo sé, Melek Ponte a mi lado Pues eras tú la que tenía prisa por llegar No sé por qué aceptaría asistir a esta cena Cuando veo a estas personas Me dan unos escalofríos Que me recorren la espalda Me prometí que no volvería a sentarme En la misma mesa con ellas ¿Por qué? ¿Quiénes son? Una familia de gente innecesaria Buenas tardes Buenas tardes No hace falta ser tan amable, Pina ¿Dónde está la señora Denise? Ah, ya ha llegado Pero... ¿Qué es eso? Ay, por Dios Se ha multiplicado ¿Les gusta la idea? En la fiesta de Serkán Bolat Todos serán Serkán Bolat ¿Pero esto es una fiesta en honor a Serkán? Ahora entiendo la insistencia En que nos reuniéramos Si nos lo hubieran dicho Solo habrían venido dos personas Más bien serían tres Claro, señora Lo que usted diga Ay, cómo me gustaría Encerrar este café Como se entierra un huevo de tortuga en la arena Con el imbécil de mi primo adentro En fin Ay, Denise Muy buena idea Ojalá todos fueran como Serkán Bolat Mira a estos hombres Qué guapos son Está justo verlos No tienen ni idea De la cantidad de sorpresas Que tengo preparadas Venga, colocaos en vuestros puestos Y quedaos ahí Todas las sorpresas serán así Seguro Tú espera y verás Estáis justo enfrente Dígame, señor Aidan Seyfield, ¿dónde estás? Estoy en la puerta Ahí Estoy viendo a Erdem Creo que lo han dejado de niñera Ah, es genial Toma, coge esta Seyfield ha encontrado mi pendiente Se me había caído Escúchame Hazlo como quieras Pero tienes que entrar Procura esquivar a Erdem Y cógele un pelo ¿Lo entiendes? Tú puedes torear a Erdem Sin problemas Adelante Lo intentaré Pero no sé Erdem está como una cabra Adiós ¿Te encuentras bien? Aparte de sentirme como un abuelo Estoy bien Todo está preparado ¿Dónde está el señor Serkan? No tardará Antes de que llegue Veamos mi Instagram A ver qué dicen mis seguidores Eso es lo que más me gusta Oye ¿Puedo sentarme? Sí, claro ¿Qué pasa? ¿No me reconoces Si no estoy cubierto de barro? No Lo raro es que no me hayas Amado princesa Te queda bien el rosa O debo decir Te favorece Le queda bien A todas las chavalas ¿No? ¿Chavalas? Chicas Chicas Me voy a lavar las manos ¿Tú eres tonto? ¿Cómo intentas ligar con ella? Te Me voy a ir Entonces Chau